El líder de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciaron que llegaron a un acuerdo para comenzar a resolver una disputa sobre aranceles y evitar una guerra comercial. «Acordamos hoy ante todo trabajar juntos hacia aranceles cero, y cero subsidios para los productos industriales no automotrices», anunció el presidente Trump en una declaración conjunta con Juncker en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, luego de una conferencia en la oficina Oval donde se anunciaron las negociaciones. La Unión Europea acordó aumentar las importaciones de soya de Estados Unidos, reducir los aranceles industriales con el objetivo de alcanzar cero y trabajar en las regulaciones y la energía, incluida la compra de más gas natural licuado, GNL. «Estamos comenzando la negociación ahora mismo, pero sabemos hacia dónde va», dijo el republicano durante una breve declaración conjunta, en la que no aceptaron preguntas, pero aseguró que se buscará cómo resolver los aranceles al acero y aluminio impuestos por su administración. Juncker se mostró optimista y agradeció al presidente Trump su disposición a mantener un acuerdo comercial benéfico para ambas regiones. «Cuando el presidente me invitó a la Casa Blanca, tenía una intención, tenía la intención de llegar a un acuerdo hoy, hicimos un trato hoy», expresó Juncker. Trump también se retractó de su amenaza de imponer aranceles masivos a los automóviles y repuestos de automóviles extranjeros, mientras se llevan a cabo negociaciones para lograr las tarifas cero. «Tuvimos un gran día, muy grande», dijo el presidente Trump, quien calificó el avance como «una nueva fase» en las relaciones comerciales. El mandatario dijo que su gobierno está mejorando las relaciones con México y otras naciones y compartió la conferencia de prensa en su cuenta de Twitter con un mensaje donde destaja el mercado que representa la Unión Europea y Estados Unidos. «Queremos reforzar este acuerdo comercial para beneficiar a los estadounidenses y a los europeos», indicó. «The United States and the European Union have a $1 trillion bilateral trade relationship, the largest economic relationship in the world. «We want to further strengthen this trade relationship to the benefit of all American and European citizens speak.twitter.com barra 4SLMTCPCDONALDJ». «Trump arroba Rialdonald Trump Juli 25, 2018 Los abusivos privilegios KMLO eliminará del gobierno mexicano con 25 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp que no envió 26 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 El plan ultraconservador para salvar a Trump de la justicia 26 de julio de 2018 ¿Cómo eliminar los hongos de las uñas? 18 de enero de 2018 Video, agarran a sacerdote con menor en hotel 25 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Falla avión presidencial Peña Nieto tiene que usar otra aeronave 24 de julio de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 Juez propina nuevo golpe a Trump en demanda por violación 25 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Fotos, el sol, se apagó por unas horas en Rusia 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande 23 de julio de 2018 3 claves de la carta con la que Trump respondió a la misiva de AMLO 25 de julio de 2018 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 26 de julio de 2018